Música Hola que tal mis queridos Ayme Lovers como estan Bienvenidos una vez mas a este su canal Ayme P3 yo soy Mari Y el dia de hoy les traigo un Eh mini compras Eh ya Me faltaban algunas cositas de maquillaje Asi que pues fui a comprarlas La verdad no es mucho Porque como que No gasto tanto en maquillaje A veces este Solamente lo que mas gasto creo que es en base Y en polvo y labiales Y rubor Porque pues sombras tengo muchos Y cosas asi entonces creo que es lo que mas compro Porque es lo que mas se me acaba mas rapido Eh pero se me atravesaron otras cositas En esa tiendita que vi Aqui en donde yo vivo Hay una avenida que se llama Avenida Mexico En la colonia Raul Romero Y ahi hay muchos comercios Y muchos localitos Tienditas Y ahi encontre una tiendita Que vende muchisimo maquillaje Entonces pues bueno Vamos a ver Que compramos Vamos a sacar de la bolsita Me encontre estas Vean y aqui traen sus precios Estas que son Unas Toallitas Dice Reafirmantes Toallitas Desmaquillantes Agua micelar Mascolágeno Remueve maquillaje A prueba de agua Limpia Tonifica E hidrata Mejora La firmeza De tu piel Hipoalergénicas PH neutro Ahorita vamos a probarlas Cuando pruebe unas cositas De maquillaje Aqui en mi mano Pues las vamos a usar Y costaron 30 pesitos Vean compre Este maquillaje Que muchos me estuvieron Diciendo que no Que no sirve Pero pues entonces Yo digo Para que lo sigue vendiendo Que es de Sanille Yo he visto muchas Beauty bloggers Que usan la marca De Sanille Entonces Pues Pues no se Vean Aqui esta Este costo 50 pesos Dice que es El tono 1 Pero este fue El que yo vi Mas este Como que mas Oscurito Aqui viene Con su brochita Me huele bonito Vamos a ver Pues siento que esta Medio clarito Pero Es el mas Oscuro Que vi La neta El mas Mas Oscuro Que vi Si van a decir Que yo necesito Uno negro Ven Aqui esta Y este costo 50 pesitos Estas Que son Unas Esponjitas De maquillaje Estas Costaron 30 pesitos Las compre Porque Hay veces Que las De Las que Trae El mismo Polvito Se rompen Se hacen Luego Como Feitas Y vean Esta trae Como Esta cosita Pues Aplica Bien Aunque Si Lo veo Un poquito Mas Claro Pero Bueno Entonces Aqui Esta Estas Costaron 30 pesitos Y es una Como En forma De quesito Y otra Redondita Que estas Tambien Las tendriamos Que tener Como en una Bolsita O en una Cajita Para que No se anden Enmugrando Con todo Lo que Lo que Tenemos Compre Este Corrector En Un tono Mas Claro Y Este En Este También Es De Sanille No me Acuerdo Cuanto Me costo Este Este costo 35 Pero este Es un Poquito Mas Oscuro Este Lo compre Como que Para iluminar Ciertas Partes Como que Este Compre Este Rubor Cito Como Rosita Este costo 25 Pesos Y compre A mi me gustan Mucho Los glitters En los ojos Estos También Yo creo Que Este video Se va A llamar Compras De Sanille Este costo 35 Pesitos Me gustan Mucho Cuando Por ejemplo No me quiero Maquillar Mucho Y nada más Me pongo Brillos En la cara Yo soy La señora Brillosa O sea Yo soy Doña Brillosa Este Me encanta El brillo Para todos lados Ah Es así Tendrá Brocha Ah No tiene Esto lo tendremos Que aplicar Con otra Cosa Compre Estos Morrados Compre Este Otro En Rosita Y También Había Visto Este Otro Este Creo Que Si Trae Aplicador Este Es Diferente Estas Son Como Juelitas No Tiene Poquitos Brillos Pero No Tanto Como Este Como Escarcha A ver Este Si Este Será Aplicado Ah Si Este Si Me gusta Este Es Como Más Mate O sea La Escarcha Es Como Mate Y Estos Son Brillosos Vean Y Este Costó 20 Pesos Esta Sojuela Compré Un Delineador También En Brillitos De 20 Pesitos Es que Siento Que Ya Nada Más Te Pones Eso Y Ya O sea Cuando No Quiero Andar Tan Tan Maquillada Sin Ponerme Sombra Ni Nada Nomás Me Pongo Brillitos En La Cara Y Ya Yo Soy Doña Brillosa La Neta Ahí Está Me Compré Delineador Negro Porque Ya Me Hacía Falta Porque Me Compré Uno Que Tiene El El Aplicador Bueno Su La Tapita Como En Forma De Unicornio Pero Lo Siento Como Muy Pegajoso Se Me Compré Unos Dos Labial Citos Este Los Dos En Veinte Pesos Este Me Lo Compré Como Para Cuando Me Hago Un Maquillaje Más Cargadito Y Ponerme Un Labial Un Poquito Más Más Nude Más Suavecito Y Obviamente Mis Labial Yo Siempre Soy De De La Boca Roja O Sea Yo Soy Muy De Y Me Compré Este No Es Tan Rojo Es Como Un Rojito Quemado Vean Porque Yo Soy Siempre Soy De La Boca Roja Todavía Se Ve Y Ya Por Último Me Compré Unas Pestañitas Ahorita Ya No Traigo Pestañas De Esta Extensión De Pestañas Pero Es Que Siento Que Cuando Yo Traigo Pestaña Yo No Me Las Cuido Y No Me Duran Porque No Me Las Cuido Porque Me Estoy Tallita Y Los Ojos Porque Soy Así O sea No Puedo Estar Quieta Con El Ojo Siempre Me Lo Ando Tallando Entonces Prefiero Comprar Este Obviamente También Me gustan Y Se Venden Hermosas Las Si Si Vean Están Están Más Cortitas De Aquí Y Va El Arquito Abriéndose Más Largas O sea Lo Que Va Para Lagrimal Es Más Cortito Porque Hay veces Que Me Las Compré Todas Parejas Y Me Pica Por De Aquí Porque Yo Tengo Mis Ojitos Chiquitos Entonces Estas Me Han Gustado Muchísimo Y Donde Encuentre De Estas Me Las Traigo Casi Todas Las Que Encuentre Y Ahorita Me Compré Como Cinco Pares Del Mismo Me Costaron Estas Diez Pesitos En El Tianguis Y Como Yo Siempre Las Pierdo O sea Me Las Quito Ahí Mismo En El Evento Y Las Ando Tirando Por Todos Lados Entonces Este Pues Por eso Me Las Compré Así Me Compré También Un Delineador Blanco Pero En Plumón Porque Yo Tengo Uno Vean También Es De Beauty Tengo Uno Que Es De Este Aplicador Así Como De Este Pero No Se No Me Gusta Siento Que Se Me Hace Un Manchón Entonces Me Compré Este Para Ver Que Tal Pero Siento Que Este No Osea No Me Marca Tanto Pero Pues Bueno Aquí Compramos Este También Y Encontré Algo De Mi Inflancia Algo Que Estuvo Muy De Moda En Los Noventas Que Se Las Volví A Ver A Pinky Me En Su Facebook Las Amé Y Yo Le Dije A Pinky Ay No Manches Amo Tus Mariposas Porque Esas Son De Mis Tiempos De Los Noventas Y Las O Nada Más Que Se Me Se Pegaron Ahí Está Vean Ay Pero Siento Que Se Van A Despegar Con El Calor Pero Son De Estas Mariposas Que Se Mueven Esto Era Es Muy Noventas Ay Este Se Salió Voy A Tratar Voy A Ver Si Se Lo Puedo Poner Donde Va Va Torado Ah Va Pegado Van Pegadas Voy A Ver Si Se Lo Puedo Pegar Con 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 La Loca O A Ver Con Que Bueno Esta Cosa Tiene Como Pegamento Aquí Pero Bueno Son Así Esta Es Como Más Moradita Y Esta Es Rosita Estas Eran Top En Los Noventa Esto Es Muy Noventas Y Lo Se Los Vi Una Señora Me Costaron 15 Pesitos Ahí En El Tianguis Y Dije Las Tengo Que Tener Y Obviamente Con Brillos Con Brillitos Brillitos Es Que Me Encantan Las Amo Y Se Las Volvi A ver Les Digo A Pinky Me Y Dije Se Las Voy A Robar No Es Cierto Pero Me Encantaron Vamos A Quitarnos Esto Vamos A Probar Estas Toallitas Bueno Primero Dejenme Con Esto Tengo Captura Así Ahí Está Y Ahora Si Vamos A Probar Nada Más Que Luego No Me Gustan Este Tipo De Bolsitas Porque Luego Ya No Pega Y Se Van Secando Me Va A Comprar Una Cosa De Esas Este Que Usan Las Mamás Para Llevar Las Toallitas De Los Bebes Huele A Perfume Huele A perfume Como De Hombre Me Gusta Aquí Está Y Pues Vamos A Ver Que Según Quita El Maquillaje Y No Se Que Ah Miren Los Labiales Son Buenos 20 Pesitos Y Ve No Se Quita Fácil O Sobre Todo El Mate Bueno El Más Este Nude Pues Si Quita El Maquillaje Quita Los Brillitos Los Brillitos Se Los Recomiendo Cuando Se Los Pongan Quíten Los Con Cinta Con Cinta Durex Cinta Scotch Este Obviamente Con Cuidado Para Que Se Les Quiten Bien Porque Luego Quedan Por Ahí Pegados Ay Vean Los Labiales Yo No Sé Por Qué Pero Te Los Aplicas Aquí Para Prueba Y Te Dura 3000 Años Pero Te Lo Pones En El Labio Y Se Te Cae Bien Fácil Oh Miren Pero Si Me Gustaron Las Toallitas Por Treinta Pesitos Así También Hay Unas En El Prichos Pero Es Están A 22 Ah Perdón Me Vi La Cámara Pero Pues Bueno Esas Son Todas Las Mini Compritas Espero Que Les Ha Gustado Eh Yo Sé Que Van Tener Muchas Opiniones Acerca De La Marca O De Lo Que Sea Pero Pues No Me Interesa Son Mis compritas ¿Quién Se Va Arruinar La Cara Ustedes No Ustedes Están En Buscar Un Una Un pegamento Para poner Pegarle Esta Porque Está Muy Flojita No Me No Me Fijé Que No Estaba Bien Puesta Ay Que Bonita Yo La Amo Las Amo Y Pues Bueno Eso Es Todo Espero Que Les Ha Gostado Y Nos Nos Vemos En Un Siguiente Video Bye